Bueno amigos, aquí vemos entonces la presentación de lo que es el gato mini. Esta es la misma presentación de los otros gatos normales. Entonces aquí ya está la presentación en este momento. Viene con su sistema de instalación. Viene también con sus gráficos que son los que vemos aquí a continuación. Si quiero que la posición de la puerta me quede en esta caída, esta medida que aparece arriba la marco desde atrás hacia abajo, a 10 centímetros. Y ahí dice 100 milímetros. Y la parte de la pared de arriba hasta abajo, donde viene esta parte, viene a 260 milímetros que equivalen a 26 centímetros. De arriba a abajo. Que si la quiero en esta que viene así recta, ya tiene otra medida desde arriba y la parte de abajo, para que quede abriendo en esta misma posición. Y lo mismo esta otra. Como podemos ver, vamos a verlo entonces así a estas distancias. Espero que estén muy claros con todo esto, lo que estamos viendo. Entonces en las bolsas en la presentación siempre trae lo que es la forma y las medidas de la instalación. Pero para lo que son los gatos, no minis, sino el que le sigue, que es para cargar mucho más peso. Este gato es para puertas mucho más pequeñas. Y necesitan y requieren de un espacio menos de 17 centímetros el hueco. Si su espacio tiene menos de 15 centímetros, no les va a servir muchachos. Ya les voy a mostrar entonces como para qué espacios sirven. Entonces sería para espacios así pequeños y puertas pequeñas. Ya les vamos a medir la medida interna para que aprendamos a diferenciar bien las medidas. Bueno muchachos, ahora he puesto este soporte para poder medir la altura interna. Entonces aquí tenemos nuestro metro. Vamos a colocarlo provisional. Y vemos que desde arriba hasta la parte de abajo tiene 21 centímetros en esta parte de acá. O sea que el gato mini si se puede colocar. Listo. Las medidas para esta instalación de este gato mini serían de 15 centímetros. Que sería de abajo arriba. Donde nos marca 15 centímetros que viene a ser en esta parte de acá. Entonces hacemos una marca. Acá nos da 15 centímetros para poner el gato mini. Ahora de acá arriba a acá da 15 centímetros. Y midiendo de acá hasta acá 5 centímetros. Ya tenemos la medida. Listo. La marca. Ahora como hacemos. Marcamos de esta parte de acá hacia abajo 4 centímetros. Listo. Ya con esa medida de esos 4 centímetros que tenemos ahí muchachos. ¿Si ven? 4 centímetros. En esa parte es donde va a ir pegado nuestra primera guía. Entonces les voy a enseñar como se hace. Bueno entonces allá ya tenemos todo marcado. Pero resulta que estas marcas que trae la bolsa no sirven ni son adecuadas para este gato mini muchachos. Esto es un gato pistón con presión. Esta es la parte que entra en la bolladura. Aquí vamos a sacar lo que es las partes que traen. Estos tornillos muchas veces no me gusta utilizarlos mucho. Porque en verdad cuando los están apretando se sueltan y se caen. Yo siempre utilizo lo que son estos de 5 octavos. Estos pequeños que son excelentes. Excelentes. Listo. Entonces ya saben. El gato con las medidas pequeñas que trae el gato mini la bolsita no son las adecuadas para ese gato. Sino para el gato occidente que es el grandecito. Listo. De lo contrario no son. Entonces bueno. Vamos entonces a enseñar lo que es este sistema. Este es el que ha pegado a la pared. Que es el que viene cargando el gato hidráulico. Entonces este viene. Yo siempre lo pongo en la parte de la pared. Y este es el otro el que viene en la parte del techo. Que este se coloca en esta posición. Y el gato. Que es este. Este viene de 60 newtons. De 80. De 100 y 120 libras. Estas medidas muchachos. Más que todo. Es para cargar prácticamente puertas que pesen. Desde 2 kilos. 3 kilos. 4, 5, 6 kilos. A veces los gatos lo referencian por 60 libras. 80 libras. 100 libras. 120 libras. Si dividimos la mitad de 60 libras. Por ejemplo serían 30 kilos. Pero en verdad eso es una puerta demasiado pesada. Y nunca la cargaría un gato de estos muchachos. Para que tengan eso en cuenta. Eso ya es otro sistema diferente. Para que realmente cargue todo ese peso en verdad. Ya eso se llamarían gatos sistemas blue. Que cargarían prácticamente dos puertas completas de un mueble aéreo completo. Y esos sistemas son perfectos. Y también más bien son costosos. Y demasiado finos. Y elegantes. Listo. Entonces. Acá por ejemplo. Ellos vienen siempre con estos tapones. Entonces estos tapones se le quitan por un lado. Hasta que se desinstalan. Miremos. Estos son los que les dan el punto de seguridad después de su instalación. Esta parte que está así. Es esta misma al revés. O sea que esta misma es la que va a entrar acá. En esta bolita. Y también en esta de acá abajo. Entonces vamos a mostrar un ejemplo. Esta queda introducida ahí. Y ella entra a presión. ¿Si vieron? Y ahí quedó incorporada. Y ella es la que carga todo lo que es el sistema del gato mini. Listo. Si lo ven. Y lo mismo para retirar. Ya como ella ya está apretada. Con sus tornillos en sus tres orificios. Este se saca presión hacia afuera. Y él sale. Entonces enseguida lo vamos a ver. Entonces acompáñenme para que vamos a hacer. Lo que es la instalación de nuestros sistemas. Y de donde se deben de colocar. Y en donde no. Bueno amigos. Ahora vamos a hacer lo que es la instalación de la platina. Esta tiene tres orificios. En donde hicimos la marca. Es el primer tornillo. Que va a llevar incorporado. El primer orificio de su guía. Listo. Listo. La idea es que queda apoyado el primer tornillo. Y ya cuelga. Y ahí ya apretamos los otros dos tornillos restantes. Recuerden. De arriba abajo 15. Y de acá acá 5. Y apretamos el resto. Y ahora apretamos el otro. Miren como está quedando. ¿Si ven? Es más bien maluca la posición. Listo. Después de que ya se instala este muchachos. Seguimos con la otra parte de arriba. Esta es diferente la instalación. Recuerden. Este ya es desde acá hacia afuera. Se marca 4 centímetros. O sea que aquí iría el primer tornillo. Para este pasador. Este siempre se debe poner de frente. Para calcular en qué parte. Se debe poner. Este no se debe poner hacia afuera. Porque entonces quedaría atravesado. Lo que es el gato. Quedaría de acá para adentro. Y no es así. Este debe quedar en esta posición. El primer tornillo viene acá. Entonces con el primero. Se tira hacia adelante. Como podemos ver. Si lo puedo pegar ahí. Va a quedar chocando. Al cerrar la puerta. Con este. La idea es que quede retirado. Medio centímetro. Como quien dice. Esta misma luz. Entonces tomamos con el metro. La medida de acá. Hasta medio centímetro. Que nos quede así libre. Y listo. Y queda perfecto. Y se pega en la raya que marcamos. Para que al cerrar la puerta. No choque este. Ni afecte su ajuste. Listo. Ahora voy a apretar el de arriba. Entonces este tendría que quedar acá. Lo voy a apretar en la parte de abajo primero. Para que ustedes puedan ver. Más cómodamente. Más cómodamente. Más cómodamente. Su instalación. Entonces quiero que veamos. Cómo está quedando. ¿Sí ven? Y así es como debe de quedar. Este ya aquí lo enderezamos un poquito. Que quede con su medio centímetro. Terminamos. Y luego. Terminamos de hacer lo que es la instalación. Y luego. Quedó con la de medio centímetro. Ahora voy a pegar el otro tornillo en esta parte de acá. Y pegamos nuestro gato. Yo me ayudé a esa tablita para poder soportarlo. Listo. Hay muchas maneras. Bueno. Una manera de yo instalar estos. Yo siempre cojo las partes de los lados. De los costados hacia afuera. Un tornillo. Y otro al otro extremo. Ya cada cual los pone como quiera. ¿Sí o qué? Pero a mí me gusta así. Bueno. Ahora vamos a insertar lo que es nuestro gato. El gato pistón. Ya lo tenemos acá. Como podemos ver en la imagen. En la ilustración. Él aparece así. Pero. A mí me gusta más ponerlo hacia abajo. Porque el peso. Va a estar. Es en la parte de abajo. Y el brazo. Lo va a cargar todo. En la parte de arriba. O sea que le hace soporte al peso. En la parte de arriba. Para que lo pueda cargar. Entonces la introducción. Para colocar este. ¿Cuál es? Es la siguiente manera muchachos. Él llega a usted. Y lo incorpora acá. Y lo hunde. Haciéndole presión. Le ejerce presión. Y él entra. Listo. Y ahora lo mismo. Vamos a hacer en la parte de arriba. Levanta la puerta. Ahí se cayó el tope. Y incorporamos. Y listo. Espero que si hayas aprendido. La quería así bien levantada. Ya tú gradúas a tu gusto. Ahora vamos a cerrarla. Y a ver cómo nos ha quedado. ¿Sí ves? Ya quedó totalmente cerrada. Ahora vamos entonces a abrirla. Y a ver cómo funciona. ¿Sí vieron? Bueno. Vamos a abrirla otra vez muchachos. ¿Sí vieron? Bueno. Espero que les haya gustado. Otra cosa. Muchas veces. A veces hay mucho peso. Entonces. Se le aumenta. El libraje. Inidiotios. A nuestro gato hidráulico. Para que cargue mayor peso. Esta puerta. Ahí donde está. Debe pesar por ahí. Cuatro kilos. Yo creo. O casi cinco. Yo le pongo los cuatro kilos. Más bien. Es una puerta que mide. Más bien un metro. Un metro por veinticuatro centímetros. Entonces. Debe pesar por unos cuatro kilos. Más o menos. Para que tengan. Más o menos. Una idea. De cuánto. Puede cargar nuestro gato. Listo. Y. Muchas veces. Hay puertas. Que les voy a mostrar. En el video que sigue. Puertas que se pueden dividir. Por ejemplo. Estas dos. Se pueden dividir en dos. Y en la mitad. Lleva un empate con bisagras. Arriba doble gato. De cien. De cien libras. Ya el grandecito. Y cosa que usted sube. Y sube completamente. Esta puerta. Se eleva. Y jala la de abajo. Que les voy a mostrar. Una imagen sobre eso. Listo. Bueno muchachos. Dios los bendiga. Y continuamos. Bueno muchachos. Ahora continuamos. Y vamos a colocar. Lo que son los topes. Que son los seguros. Que son estos. Si recuerdan. Vemos que tienen cuatro entraditas. Este tiene cuatro palas. Que son los que encajan. Y entran. Tú solamente lo coge. Lo hunde. Y que quede bien ajustado. Y listo. Ahora vamos a pegar la otra de arriba. Y listo muchachos. Bueno. Espero que les haya gustado. Dios los bendiga. Bueno muchachos. Algo que se me había olvidado. Y pasado por alto avisar. Se me olvidó. Es que. La puerta que instalamos. Allí. Está bien pues. Pero como está abajo. Entonces no hay problema. Con el techo. Aquí está. Está ajustada. Prácticamente. El techo. Entonces. Si se pone la misma medida. Va a quedar de pronto. Pegando acá arriba. Entonces. Que acaba de hacer. Baje. Dos centímetros más. El tope. De su punto original. Para que no quedara. Golpeando en la parte de arriba. Segundo. Este gato. Este gato. Quedó con mucha. Pero mucha presión. Podemos ver. Sube bien. Pero sube con mucha presión. Se le puede poner. Entonces un gato. También. De 60 newtons. Entonces. Este lo tengo que reemplazar. Para que sepan. Por uno de 60. Listo. Para que suba suave. Y sin ninguna presión. Bueno. Lo otro. Recuerden. Siempre. En las bisagras de arriba. Colocar siempre. Los cuatro tornillos. De seguridad. Porque muchas veces. Se pueden reventar. Desde acá. Eso en que caso se da. Eso se puede presentar. En el caso. Cuando toda la cocina. Lleva sus bisagras. De cierre lento. Las bisagras. De cierre lento. Son las que usted cierra. Y ya se van solitas. Cerrándose en solas. Hasta que se ajustan. Pero hay unas. Que son las bisagras. De golpe. O de tope. Que son estas. Que tenemos a continuación. Entonces. Estas cierran normal. No se van. No se van solas. Hay que tener. De ajustarlas. Pero ajustan con golpe. Si toda tu cocina. Tiene bisagras. De cierre lento. Rieles. De cierre lento. Que pasa. Tu. A lo que son las partes. Donde van los gatos. Y todas estas. Todos estos sistemas. Aéreos. Nunca. Nunca. Le vayas a colocar. Tampoco. Bisagras de cierre lento. Porque la bisagra de cierre lento. Ejerce una presión. Por su pistón. Lo mismo. Este gato. También tiene pistón. Y más presión. Entonces. Que pasa. Las dos se van a contraer. Y va a ser tanta la fuerza. Que me pasó tres veces. Que ahí fue donde aprendí. Y esto se los quiero enseñar. Que se me reventaron. Las puertas. Se arrancaban. Desde las bisagras de allá. Tan. 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 Y quedaban caídas. Listo. Entonces ya saben. Bisagras sencillas. Siempre para todos estos sistemas de gato. Lo otro. Lo otro que les iba a contar. Es que siempre que se instalan. Los gatos. El gato ejerce mayor presión. Entonces cambia. El ajuste. Y el nivel de la línea. De nuestras puertas. Como podemos ver aquí. Aquí está más cerrado. Y aquí abajo. Está más abierto. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Abrir. Coger el primer tornillo. De la bisagra. Que es este. Y lo aprieto. Para que la puerta baje. Y cierre. En el otro costado. Entonces vamos a hacerlo. Siguieron como baja. Entonces vamos a ver como quedó acá. Hay que bajarlo otro poquito. Las líneas que a ustedes les faltan dos líneas. Le aumento dos líneas. Y listo. Ahora sí quedó perfecto muchachos. Lo más importante es los acabados. Las líneas. Listo. Bueno muchachos. Todos los bendiga. Y gracias. Arpintero RH. A continuación veremos. Cómo saber la medida. Para instalar lo que es el gato. O pistón hidráulico. Mini. Resulta que estos gaticos mini muchachos. Cuando compras tubo. En la bolsa. Aparece la explicación de las medidas. Pero esas medidas no coinciden con la instalación. La instalación. Para estas medidas. Para que lo tengas siempre en cuenta. Estos gaticos mini se utilizan para espacios muy pequeños. De 22 centímetros. 20 centímetros. Esta altura de acá desde el techo. Hasta el primer tornillo. De la solapita. De esta. Es de 15 centímetros. De arriba a abajo 15. De este frente hacia atrás. El espacio es de 5 centímetros. Y este de acá arriba. Desde acá. A este primer tornillo. Es de 4 centímetros. Entonces marcas 4. La parte interna pues para que cuando se cierre no ajuste acá. 4. Y lo pegas. Y ya sabes. De aquí arriba 15. Y de acá acá arriba 5. Marca la primera cruz. Donde te da la medida. Y ahí pegas el primer tornillo. Y terminas de instalar el resto. Listo muchachos. Y el otro ya lo explico ahorita también. Y esta es su función. Como él funciona. Bueno amigos ahora vamos a ver estos dos gatos. Que son gato o pistón se le dice. Este gato de pistón. Este como es tan pequeña la pieza. Viene prácticamente de 60 newtons. Que es para cargar un peso prácticamente. De 1 o 2 kilos. Entonces como podemos ver. Este viene con un hermoso diseño. Este las medidas por lo general. Siempre ellas mismas lo traen en la bolsa. Este si es normal. Este viene siempre. De 9 centímetros. De allá de bordo. Hasta acá adelante. Hasta su primer hueco. Donde marca de atrás hacia adelante. Es 9. Y de arriba abajo. Nos da un total de 26. Que es para pegar esta rosca fina. Luego de eso. Siempre se coloca el gato pistón. Siempre en la parte del peso. De su brazo grueso. Abajo. Para que impulse hacia arriba. Listo muchachos. Este gatito es de 60. Y así es una puerta. Que es mucho más grande. De 80. Entonces podemos ver. Como queda elegante. Y hermoso. Este se llama. Un vidrio. De bronce. Espejo. Miren que belleza muchachos. Bueno amigos. A continuación. Vamos a ver. Una cocina. Con múltiples puertas. Con gato pistón. Entonces. Vamos a ver. Como queda al final. Veamos que belleza. Y como queda. De hermoso este trabajo. Y le da un toque elegante. Y algo muy hermoso. Para un toque. Para tus cocinas. Acompáñame. Bueno amigos. A continuación veremos esta maravillosa familia de Cali. Una familia completa. Dedicados ya. A este bello arte. De las cocinas. Los clóset. Y todo en general. Entonces. Vamos a ver realmente. Con que nos van a sorprender. Con los gatos. Y con mucho más. Bienvenidos. Podemos ver esta primera que está acá. Que es la que queda encima del mueble. De arriba de la nevera. Acá podemos ver uno que si está más bien grande. Recuerden que hay unos que son blue. Que son más bien costosos. Y este. Lo ingeniamos para poder hacerla con doble gato. Para más tracción. Y esta. Como es tan pequeña. El espacio. Verdaderamente. No nos da para meter ni un gato mini. Pero vamos a ver. Que fue lo que colocan. Listo. Entonces. Acompáñame. Entonces vamos a empezar con este pequeño. Entonces. Vemos esta puerta. Que está acá. Es de 20. Por. 66. Este es el espacio que tenemos acá. Muy reducido muchachos. Y para un mini. Resulta que necesita 15 a 16 centímetros. Entonces queda muy pequeño. Acá estas las colocamos con bisagra de cierre lento. Una opción. Y es algo pues que se ve muy bonito. Miremos. Ella misma sola se cierra. Ahora. Vamos entonces a ver. La segunda. Y acá. Para que nos vamos en orden de mayor a mayor. Entonces quiero que veamos esta. Este espacio y el peso de esta puerta. Esta es de 74 y medio. La medida por 30. Esta siempre por lo general. Se debe utilizar un gato de 60. O también uno de 80 libras. Pero por lo general se utiliza siempre el de 60. Esta trae las libras. El número viene siempre a un lado. Siempre aquí la mayoría o acá. Y viene de 60 newtons. 80 newtons. 100 newtons. Y 120 newtons. Eso depende del libraje. Y el kilo del peso. Del peso. De cada puerta. Entonces aquí vemos por ejemplo. Más o menos la resistencia para una puerta. De 66 por 30 centímetros de profundidad. La distancia de acá. Acá de esta. De 7 centímetros. Para que quede abriendo. Bien arriba. Bien parada. Aérea. Y ya lo que es la distancia de acá. Hasta acá. Es de 24 centímetros. Listo. Y ahora vamos a ver la grande. Que es esta de acá. Esta la vamos a abrir. Esta si requiere de dos gatos muchachos. Porque si es más bien una puerta pesada. Esta de espacio que tiene de acá a acá. Son 7 centímetros y medio. Se coloca en el primer hueco tornillo. Y este de acá. Y ya. Y acá hasta acá abajo. Lo de siempre que son. 23 centímetros y medio. Otros se utilizan de 26. Y de acá a acá de 9. Para que ya la puerta ya quede con más caída. Listo. Bueno muchachos. Esta medida. Esta fuerza. Para que tengan idea. De cuánto. De qué medida más o menos la podemos colocar. Tiene 87. Por 60. Listo. Bueno. Espero que les haya gustado. Estos gatos. Para este peso. Se pueden poner. Dos gatos de 100 libras. O de 120 para más presión. Recuerden que estas bisagras. Si toda la casa. Por ejemplo. Toda la cocina. Tiene bisagras de cierre lento. A estas de acá arriba. Nunca se les puede poner cierre lento. ¿Por qué? Por la misma presión que ejerce el brazo del gato. Más. El gato del cilindro. De la bisagra. Se contraen. Y al final terminan repitándose de acá. Entonces estas deben de venir. De bisagra sencilla. De parche. Y este gato. Normalmente. Ya las puertas que van así. Si nos vamos a cerrar. Entonces no hay ningún problema con ello. Listo. Dios los bendiga. Y bienvenidos. Bueno amigos. Hemos llegado al final del video. Ahora te invito. Para que nos sigas. En nuestras páginas de Instagram. Y Facebook. Y en la descripción. Dejaremos los links. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.